Hey quebo gente como estan? Espero que esten muy bien, yo soy Crazy Motherfucker, pues bueno sean bienvenidos a un video mas aqui en el canal Esta vez estamos en lo que seria Destiny de Xbox One, esta vez les voy a enseñar lo que seria un lugar secreto, una localizacion secreta El cual es uno de los DLCs que va a salir proximamente en Destiny, lo que estan viendo aqui en pantalla no es la zona Esta es una zona en la luna, el cual solo es el teletransportador, yo lo voy a estar haciendo con lo que seria Hechicero Si es un largo camino donde vamos a tener que ir haciendo glitches y wallbridge y todo eso Pero bueno, con titan puede que sea igual lo mismo, no he hecho ningun truco ni con titan ni con cazador Con Hechicero lo acabo de hacer y es muy facil, pero bueno, una vez que estamos aqui en la patrulla Nada mas venimos aqui con lo que seria este domo con el colibrí, nada mas nos metemos aca Puta ya, no sabe manejar ese cabron Ok, ahora si ya, una vez que ya hayamos entrado aqui en esta parte con el colibrí Ustedes se pueden ir a pie o lo pueden hacer con el colibrí, yo lo voy a estar haciendo con el colibrí Bueno, voy a tratar de pasar todo con el colibrí Creo que aqui nada mas es de impulsarlo, aca fuerte No, no se pudo, creo que es por aqui No, sube, sube, malditos Si se puede, si yo lo subi, carajo Aqui ya entramos y nos vamos rapidi, no Si ustedes ya saben como llegar a lo que seria la parte esa del circulo de los huesos, creo que se llama Este, lo pueden hacer en una misión o donde ya se pueden cortar toda esta parte Pero bueno, yo se lo hago para los que no saben como llegar, aqui lo voy a estar haciendo rapido para que vean Y aqui ya hemos llegado, aqui va a haber unos enemigos y un, un este, como se llama? Un este... Un troll gigante, no se como se llamen, ahorita les digo como se llama, este... Ah, no salio el troll, que huevo, salio ese wey de alla abajo Pero bueno, en si son, los matamos rapido, no es necesario Pero pues para que no nos esten chingando mientras hacemos el truco Porque aqui es donde empieza el truco Una vez que hayamos llegado aqui a esta parte, matamos a todos Y aqui tendríamos, aqui es donde empieza lo bueno, aqui es donde empieza lo chingon Tendremos que subir a lo que seria esa lamparita y de ahi nos vamos a ir para alla Asi que, eh, aqui creo que no les va a costar nada de trabajo Puede que a mi si, mira, ahi salio la primerilla Aqui nos vamos para aca, derechito, asi estas cosas Cuidado, no se caen, son de, son de, son de metal Son estas tipo cortinas Aqui nos vamos para aca y nos tenemos que dejar caer a esa parte de alla, ok? Ahi nada mas se dejan caer Ahi como que tipo lo sobrevuelan tantito para que no los mate Subimos aqui a las escaleras Nos deslizamos aqui apretando el B Ahi esta, nos deslizamos una vez y soltamos esta roquita De esta roquita, brincamos aqui, espero que se este viendo De aqui vamos a brincar a lo que seria esta parte de ahi arriba Brincamos y, eso si va a estar desapareciendo y apareciendo Asi que se van a marear un poquito, se van a nortear de vez en cuando Pero bueno, ustedes traten de irle descubriendo igual Si avanzan para adelante se les va a abrir Si no se caen para donde mas y diciendo que ahora que hago No, tambien descubranle ustedes, aqui saltamos a esta parte de aca Ah, me cae Si se caen no pasa nada, creo que aparecen ahi O me va a dejar afuera Si tienen la radiancia no la utilicen Porque puede que los deje alla abajo Y se pete todo Pero bueno, vean como aquí nos dejo aqui arribita Si se mueren no pasa nada Hay lugares en donde si, si se caen este Puede que caigan en otra zona bugueada Y ahi ya esten apareciendo ahi Asi que con cuidado De aqui brincamos estas partes de aqui como escalones Nos vamos para aca Aqui estas roquitas De aqui tenemos que saltar a esa parte de alla Asi que aqui con cuidado Porque aqui es donde mas me cae Nada mas tenemos que brincar una vez a esta roquita O a la de aca abajo Y listo De aqui nada mas brincamos hacia aca Un salto para aca y Oh puta, creo que no voy a llegar No, si llego, si llego, si llego Ahi esta, ya hemos llegado Ok, ya vieron Esas roquitas Van a ver aqui esta Tipo plataforma Y brincamos hacia aqui arriba Ok, una vez que brincamos de alla arriba Creo que Ya me norteé, para donde era, para donde era aqui Creo que nos tenemos que dejar caer aca Y de aca nos dejamos caer aca Es muy sencillo Nada mas tienen que irle agarrando la forma Osea si se desaparece el mapa Ya no aparece No, no se queden esperando Osea tienen que avanzar O menearle para verle Osea no También ustedes vayanla descubriendo por ahi Vayan como Siguiendo su instinto de 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 como se llama De De Ah, de De pinche escalador Aqui nada mas brincamos Seguimos toda esta parte de aqui Aqui va a haber lo que seria una Un piso aqui Invisible Donde no nos va a dejar brincar Nada mas tenemos que ver donde esta Y brincar sobre el Y ya lo vimos Brincamos sobre el Aqui nada mas brincamos a lo que seria Esas rocas Arriba de esa escalera Hay una escalera Brincamos arriba de esas rocas Tratamos de apoyarnos en una de esas Puto camion de la basura Ahi esta afuera La campanita se oye A ver si la escuchan Se escucha Bueno no se si se escucha Pero bueno Ahi esta el camion de la basura Fuera de mi casa Luego de aqui brincamos esta roquita De aca Y creo que esa es la parte mas dificil Que se les va a dificultar Con el cazador o con el titan Ya que aqui De esta roca Tenemos que brincar Hacia alla Ok Tenemos que brincar Hacia esta parte de aqui Ahi hay como tipo Como tipo picos Donde tenemos que caer ahi O tenemos que caer Alla arriba en ese pico Asi que Va a ser un poco dificil Pero si tienen hechicero Y ya la tienen al maximo El de volar Se les va a hacer papita No me caí A ver ahi les va otra vez Ahi esta Ya caimos por fin Ahi esta Ahora si De aqui una vez que caigamos O hayan caido aqui arribita En la punta Que esta acá arriba Nada mas Saltamos estas rocas Y listo Ya pasamos lo mas dificil Yo diria Y aqui saltamos a esta roca De aqui arribita Aqui mas o menos Para que se ubiquen Esta esa madre Hay un reactor nuclear O yo que sea Nada mas saltamos esta roquita Y de esta roca Saltamos para ese piquito Pero yo les recomiendo Que se bajen aqui Estas rocas Para que no se resbalen Y tengan que reiniciar todo Asi que Aqui nada mas brincamos Un saltito Un pequeño saltito Y ahi esta Ya caimos Creo que ya Ya caimos Si ya ya caimos Tenemos que subir Aqui arribita Ahi esta Ahora si De aqui vamos a saltar A lo que seria Esa roca de alla No se preocupen Porque no hay fondo Para alla Esta una pared Aqui invisible Asi que podemos saltar Lo que queramos Y una vez que lleguemos aqui Tenemos unos cuantos Brinquitos De aqui brincamos Esta roca de aca Y yo creo que ya pasamos Lo mas dificil No Aqui ya es una Una pared invisible Bueno este techo invisible Aqui no se van a caer Vean Estamos flotando Nada mas tenemos que ir brincando Hasta esta montañita De aqui Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta Ahi esta Listo hemos llegado Aqui si se llegan a caer Asi como tipo hoyos Que ustedes dicen No ya me caí No pasa nada Nada mas brinquen Y ya Brinquen otra roquita Y ya todo lo que vean Aqui fisicamente Se puede parar Vean aqui No es como tipo Call of Duty Donde ves un piso Y esta invisible Aqui ya nada mas subimos Aca A esta montañita Yo creo que esto es Tambien algo De las cosas mas dificiles O tediosas Ya que este Para los cazadores Y los titanes Tienen que tener La super habilidad Para el titan Tienen que tener La habilidad Del puño ese Donde los empuja Donde apuntan Va el puño Ya que hay como un techo Aqui que no los deja brincar Y tenemos que llegar Hasta esa parte de alla Con el hechicero Es muy facil Bueno si le agarran La onda a la primera Y con el cazador Tienen que tener La habilidad Donde van acuchillando Navajeando Asi para todos lados Rapido Con esas dos habilidades Van a poderlo pasar A lo mejor Lo pueden pasar Con el salto normal Que tengan Pero pues ya es Cuestion de ustedes Si lo quieren intentar Si les da hueva O si quieren Les da hueva Esperar el que se cargue El super Pues este No se que pase Si se muera Nunca me he morido Nunca me he muerto Aqui Asi que de aqui Nada mas con el hechicero Brincamos Lo dejamos apretado Lo volvemos a apretar Y listo Paps Y listo Paps Con el cazador Tienen que activarla Nada mas dan un brinco En el cazador Dar un brinco Solo apretan A Activan el super Y empiezan a navajar Hasta llegar hasta aca Con el titan igual Dan un Dan brincos Y ya cuando tengan Como que le calculen Que ya pueden llegar Con el puño El superpoder Lo activan Y listo Llegan Y aqui nada mas subimos Estas rocas Papita Y vamos a atravesar Como tal Harry Potter No no me digas Que voy a caer Aqui ya nada mas Atravesamos las rocas Como si fuera Harry Potter Vamonos a Hogwarts Ya llegamos a Hogwarts Aqui ya nada mas Este vamos por las orillitas Vamos viendo rocas Nos vamos a ir pisando Igual creo que hay Suelo invisible Ustedes no se preocupen Nada mas vayan por las rocas Para que no se arriesguen A las roquitas 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 Y de aqui Vamos a esperar a que cargue Y aqui se nos va a cargar Lo que seria el templo De Crota Aqui Muévete pendejo Que no se me aparece nada Cállate pinche perro Ahi esta Ahora si No 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 Bueno me he muerto Pero no pasa nada Porque nos regresan Aqui luego Luego Creo que eso es lo bueno Que hay checkpoints Aqui en el pinche truco Pero aqui vamos a tratar De este Caer ahi abajo Donde estaba Como tipo pasillo Estamos en las rocas Ahi esta Ahora si ya Déjame ubico Aqui tiene que ver Por una tipo luz Tiene que ver como una luz Gigante Ahi esta Ya la vi Ya la vi No es de este lado Me cae del lado equivocado Es de este lado Ahi esta Ahora si vemos la luz gigante Ahi estan las rocas Donde estamos parados Nada mas voltean a su derecha Creo que es Y listo Ya vemos esa luz Aqui nada mas vamos a avanzar tantito Y tenemos que ver Ese piso Que esta ya como tipo invisible Que desaparece Nos agachamos Brincamos para tipo verlo Y calcular donde tenemos que saltar Y de ahi saltamos Hacia el techo Y una vez que estemos aqui Ya pasamos Ya practicamente Ya estamos dentro del glitch Bueno dentro de la zona esta Del DLC Aqui ya nada mas vamos caminando Tranquilito Tranquilito Porque Se puede que se brinquen Y vayan a otro lado Nada mas seguimos Lo que seria esta cúpula Este con tipo círculo Lo vamos a rodear Lo rodeamos Lo rodeamos Lo rodeamos Y chin ya van 12 minutos Lo rodeamos Lo seguimos rodeando Aqui nada mas este Brincamos Vamos un brinquito Y ya llegamos a lo que seria esta puerta Aqui en esta puerta Ya es muy facil Muy sencillo Nada mas tenemos que brincar aqui Y luego de aqui Vamos a subir al techo No Y listo Vean Ya estamos casi dentro Bueno ya estamos mas bien dentro De la zona del DLC Aqui nada mas seguimos Derechito Derechito Vamos a ver esta mierda Aqui que no es nada Es como un tipo No se que sea Pero no es nada Nada mas es para que se ubiquen Cuando tomen como referencia Y de aqui tenemos que hacer lo mismo Que hicimos alla Pero en vez de brincar al techo Vamos a pasar ahora si Por esa zona de ahi Ahi por donde lance mi granadita Damos un brinquito Y de ahi nos apoyamos Y llegamos Ok Y listo Ya estaríamos dentro Ya estaríamos dentro De la zona del DLC De House of the Wolves Aqui madriguera del amanecer Ya estaríamos dentro De lo que sería Bueno desde hace rato Ya estamos dentro De lo que sea Las zonas del DLC Pero bueno Este DLC Todavía ni se anuncia Todavía ni trailer Ni nada tiene Y ya hay zonas preparadas Vean aqui esta El teletransportador En el cual estábamos Hace rato Puede que haya espectros Caídos por ahi Asi que si encuentran uno Los pueden decir O los pueden poner abajo En los comentarios Si encuentran uno Aqui nada mas se teletransportan Y listo Ya los dejo Para que ustedes exploren Aqui nada mas caminan A esa puerta Y siguen todas las puertas Que están hacia adelante Ok Asi que pues bueno Eso practicamente sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que si les gusto Pueden regalarme Lo que sería Un tremendo like En serio me ayuda demasiado Suscríbanse al canal Y pues bueno Practicamente Eso sería todo Hasta la próxima Bye